Que no te fuiste mujer, ¿por qué te hablas? ¿por qué te hablas? No recuerdo que no te abandones, no te abandones Se fue sin decirme adiós, solo quieres, solo quieres Recordando que dame mi corazón, mi corazón Como quisiera volar, al que el amor, al que el amor Y en la soledad, para olvidar, para olvidar Dale tu bella no, con su brisa y solo tomar Mis malditas que aquí, por tu fin, llorándola A los caminos me iré, buscándola, buscándola A los montes andaré, llamándola, llamándola Recuerdo que me dejó, me quemará, me quemará Pero si se me hace pena, hay de mí, ¿por qué será? Entre fuera de ti, es la verdad, es la verdad El amor no es que fingir, hay que ser real, hay que ser real En la soledad, para que tu bella no, con su brisa y solo tomar Mis malditas que aquí, por tu fin, con su brisa y solo tomar La soledad, para que tu bella no, con su brisa y solo tomar